Las 5 migranoticias de la semana. Aumentó 50% la migración infantil hacia México en 2023. En total ingresaron 106.780 niños migrantes de manera irregular, de los cuales 74,464 niños eran menores de 11 años y 30.314 tenían entre 12 y 17 años. Estados Unidos registra menos cruces ilegales en la frontera al inicio del 2024, tras el reforzamiento de los controles migratorios en México. La reanudación de vuelos y autobuses para regresar a los migrantes a sus destinos de origen. Aumentó la migración china hacia los Estados Unidos. En los primeros 11 meses del 2023, más de 31.000 chinos fueron detenidos por labor de patrón. Ellos inician su travesía desde Ecuador. Las escuelas de Nueva York sirven como refugio para los migrantes. Cerca de 2.000 migrantes fueron evacuados a las escuelas para cubrirse de las gélidas temperaturas. Padres de familia se expresan contra la medida impuesta por el gobierno. El nuevo programa del gobierno permite a los migrantes llegar de manera legal a los Estados Unidos. Con movilidad segura, el gobierno americano busca disminuir el creciente flujo de migrantes indocumentados por la frontera.